La pregunta del día de hoy es la siguiente ¿Alguna vez has jugado Roblox en tu vida? Si, así como lo oyes Coméntalo aquí abajo Recuerda que daré corazones a todo el que deje un comentario Pero, ¿a qué se debe esta pregunta Sabo? Es un spoiler de lo que veremos hoy Estamos en una época en Minecraft en el cual Bedwars es la modalidad más jugada actualmente Y obteniendo un rotundo éxito en el videojuego Pero como todo lo que tiene éxito siempre tiene una copia Estas mismas tienden a ser muy buenas o muy ridículas Hoy vamos a averiguarlo Encontré una copia de Bedwars, pero... En Roblox En este video analizaremos si está hecha a la perfección O solamente es una copia mala como todas las que debe haber Si este video tiene apoyo jugaremos otras copias de otras modalidades Ya que me parecería algo interesante para subirlo a este canal Sin más que decir Los dejaré con las partidas de Bedwars en Roblox Tenemos Bedwars solo Y tenemos acá Bedwars de dúo Bedwars de escuadrón Que estos son los modos que tiene Bedwars siempre Y estos supongo yo que son como los NPC que siempre están en el lobby Supongo yo Voy a jugar primero el Bedwars de solo Y luego voy a jugar en el 30 contra 30 Porque me da intriga saber qué es lo que hay en 30 contra 30 Ok, tenemos bloques, no es suficiente Pero qué caro... Ah, no, aquí, aquí, aquí está ¡Hala! Hasta soniditos personalizados y todo tiene, eh Mira, voy a proteger mi cama ¡No! ¡En serio! ¡Hasta acá va ese focus! ¡Vení! 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 ¡No! ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¡Oh! ¡Puedo correr! ¡Puedo correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! ¡No! ¡Me ganó un p... ¿Saben a qué me recuerda este puente? Me recuerda al... Al Minecraft Bedrock Él está tranquilo de la vida No le espera que le vaya yo, eh Aunque ya me vio, pero no espera que le vaya, eh A ver Se hace como en el Minecraft Bedrock Así, nomás O sea, es una forma rara de hacer puente Se me olvidó comprar TNT Supongo yo que deba haber TNT ¿Cómo rompo? ¿Cómo rompo? ¡Le rompo la cama! ¡Le rompí la cama! ¡Le rompí la cama! ¡Le rompí la cama! A ver, voy al centro por esmeraldas, eh Es que... La forma de hacer puente Me... ¡Oh! ¡Ojo! Ok, me puedo comprar... ¡Uy! La espada de diamante cuesta... ¡Espada de esmeralda! ¡Cómo! A ver, ¿qué tenemos en la tienda? Tenemos Tesla Coil Trap Tenemos un globo... ¿Para qué quiero un globo yo? Tenemos un lanzador de tirolina Dinamita Es la misma que hay en Minecraft Tenemos H de madera Bola de fuego para hacer... La pregunta aquí es ¿Se podrá hacer TNT ya un vaca? Lo mando para su casa Listo ¿Cómo rompo? ¿Cómo rompo? ¿Cómo rompo? Ya, rompí... Rompí cama, rompí cama, rompí cama Listo, le rompí cama, le rompí cama Le rompí cama Mira nada más qué pedazo de combo que le hago en Roblox Ya soy un combero profesional, Robloco De igual forma, me comentaron que había una copia También muy mala en la Play Store Yo no sé si hay gente que realmente juegue esto Porque le gusta Mira nada más este tipo está campeando, eh A ver Necesito ver quién tiene cama A ver Yo no sé quién tiene cama acá Yo no puedo leer esto Hay una cama libre Hay una cama libre ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Vieron eso? Hasta en Bedwars de Roblox Soy muy tryhard, papá Vean esto, vean este puente, papá Vean este puente, papá Vean este puente, vean este puente Vean este puente ¡No se le espera! ¡No se le espera! ¡No, me tiró! ¡Ah! Me quería hacer la del bloque O sea, hasta acá hacen la del bloque Ya, ya, ya Le hice combo Ya, ya, ya A tu casa, tu casa A mi mir Vamos a ver si se cumple mi teoría Voy a intentar hacer TNT Jump Acá A los diamantes A ver ¡Ah! ¡Sí se puede! Creo que sí se puede Creo que sí se puede A ver, ya estoy en el centro Y en el centro necesito las esmeraldas Que te da aquí En vez de esmeraldas Tienen que ser Bobux, amigos Yo no encuentro Aquí está, aquí está, aquí está No, miren De hecho, hasta estos bloques Se parecen a los de texture packs Que estos que solo subí al canal, eh Antes de que me mate Quiero cumplir mi teoría Se puede hacer TNT Jump A ver ¡Ojo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Se puede hacer TNT Jump en Bedwars y Roblox! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La leyenda no era falsa De que se puede Se puede hacer TNT Jump Muy bien Ahora, ya que hice TNT Jump La cama que tenía Ya está rota, seguramente, ¿no? Ya no va a vivir Estamos flipando No pensé que se podía cumplir esta hazaña A mí lo que me da curiosidad Es el Bedwars 30 contra 30 Modo de juego por tiempo limitado Bedwars 30 contra 30 Hay mucha gente farmeando Mucha gente queriendo agarrar minerales Yo ya tengo mucho Así que me voy Yo como soy un rusher Vamos a agarrar el yerrito Me voy corriendo ¡Mira nada más! Está siendo un mongual ¡Vean nada más! Amigo, yo te enseño, yo te enseño Mira, se cayó, se cayó Loco, es que eso se lo tienes que dejar profesionales como Sembo, loco Mira, le hago el puente y listo, mira Nos van a romper la cama Nos van a romper la cama Nos van a romper la cama Mira nada más Se está descontrolando todo, ¿eh? ¡Vean nada más! ¡Esa velocidad de generador! ¿Te imaginas que en Minecraft Bedwars Hay esa velocidad de generador? ¡Vean nada más! Hay alguien con una guitarra ¡Loco! ¡Mira nada más esto! Hay alguien con una guitarra ¿Cómo? Hay alguien con una guitarra acá En Bedwars A ver, quiero comprar ítems que no he comprado Es que todos literalmente cuestan Bloque de limo Este cuesta... Quiero ver qué es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? Un Tesla ¿Qué es esto? Se lo va a poner este tipo A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Vean! ¡Vean ese pedo! Es que la verdad Sí parece que tuviera hacks Lo tiraron Lo tiraron Pa' tu casa Pa' tu casa, loco Pa' tu casa A ver, voy a agarrar más cosas Primero Hicimos tenete jump La pregunta es ¿Se puede hacer Fireball jump En Bedwars De Roblox? ¿Se puede O no? Vamos a intentarlo, eh Lo voy a intentar Voy a intentar llegar acá Algo simple Aquí Nomás ¿Se puede hacer O no? No de la mejor manera Pero se puede Ya no tengo cama No puede ser No me la conté Y me rompieron la cama En Bedwars De Roblox No puede ser O sea Era 50 30 contra 30 Y no pudieron sobrevivir O sea La mala suerte me persigue O sea Me persigue En Roblox También Observen nomás, eh Le voy a rushear a este tipo Vean Vean como le rusheo Vean como le rusheo, papá Vean como le rusheo, papá Vean nada más Este pedazo de puente, papá Él no se espera La rusheada que le voy a dar, eh Vean esto, eh Lo rusheo Lo mato Le rompo la cama Y me la llevo, eh Ahora soy un pro En el Bedwars No No Era bait, amigo Era bait, era bait, era bait Era bait, era bait Era bait, era bait Era bait, era bait Oh Lo rectee Uy Va a venir, va a venir por mí, eh Lo va a tirar con eso Ay, no, estuvo acá Pensé que estaba Pensé que estaba Fuera Lejos Pensé que estaba lejos, loco Bueno, gente Ya Me di tremendo Golpe Con el micro Vamos a ver Cuántos likes podemos llegar Para poder probar El juego que me dijeron Que es Bedwars Pero de la Play Store Porque me da intriga Saber cómo es El Bedwars De la Play Store Porque nunca lo he visto Así que No sé cuántos likes Pueden ser buenos Vamos a dejar una meta De 200 likes Una meta muy corta Yo creo Porque creo que el video Habrá salido bien Creo que salió De la mejor manera posible La hemos pasado bien Así que nada, chicos Muchísimas gracias A todos por haber visto Este bonito video Y recuerda que Si no estás suscrito al canal Suscríbete ya Que más del 80% De la gente Que mira los videos No lo está Se cuidan Se la lavan Adiós